Llegamos al capítulo número 11 de San Marcos. Este es el tiempo ordinario, de eso se trata, de seguir el orden que nos propone la Iglesia. ¿Para qué? Para contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Me gusta decir que, así como a lo largo del año, la tierra da vuelta alrededor del sol, así también, a lo largo del año litúrgico, la Iglesia da vuelta en torno a Cristo, para contemplarlo, para conocerlo, para escucharlo, para obedecerlo. El pasaje del día de hoy es bastante rico en su contenido, pero tiene también una especie de desafío, o yo no sé si llamarlo un enigma. Jesús nos dice, como modelo de oración, que cuando vayamos a pedir algo, dice, creed que ya lo habéis recibido, creed que ya lo habéis recibido. Y eso es lo que me llama la atención, porque uno se hace esta pregunta, ¿cómo puedo yo creer que ya he recibido algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer para convencerme de que sí voy a recibir lo que necesito, pero que tal vez no merezco, o que parece que está más allá del alcance de mis fuerzas? Es evidente que en la oración nosotros solemos pedir precisamente aquellas cosas que están más allá de nuestras fuerzas, están más allá de nuestros recursos. Entonces, si es algo que es más fuerte, más grande, algo que es difícil, ¿cómo puedo yo convencerme de que sí lo voy a recibir? Algunas personas que son entusiastas de una cosa llamada programación neurolingüística, muy parecido a lo que hace unos años se llamaba simplemente autosugestión, pretenden decirnos que todo consiste en que uno, por decirlo así, programe su cerebro de una manera positiva. Como quien dice, repítase muchas veces que usted lo va a lograr y entonces lo logrará. Es decir, sugestiónese. Y un modo que esta gente considera que es útil para sugestionarse es utilizar la palabra, es decir, hablarse uno a sí mismo. Pero yo no creo, no hay rastro alguno en la Biblia, de que eso es lo que estaba queriendo decir nuestro Señor Jesucristo. Porque si se tratara de una técnica de esa clase, tenemos dos problemas. Primero, ¿por qué Cristo no habló específicamente de esa técnica? Y segundo, que es mucho más grave, esa técnica como tal podría aplicarse a cosas que son contrarias a nuestro propio bien. Imaginémonos una persona, por ejemplo, que quiere casarse con una cierta señorita que le parece que es la mejor esposa del mundo. En realidad no le conviene. En realidad no son realmente compatibles ellos dos. Pero este hombre está como obsesionado con esa mujer, con su belleza, con su manera de ser. Y entonces él le empieza a pedir a Dios, yo quiero casarme con ella. Y entonces empieza a aplicar la programación neurolingüística, yo puedo conquistarla, yo puedo conquistarla, yo puedo conquistarla, yo puedo, yo puedo. Supongamos que le funcionara. Pues le funcionará para desgracia suya, porque en realidad no le convenía. Sí se cumplió su deseo, pero no encontró su bien. Y son dos cosas distintas. Una cosa es que las cosas salgan como yo quiero, y algo diferente es que eso que yo quería sea mi bien. Son dos cosas diferentes. Entonces, no, esto no es asunto de programación neurolingüística, esto no es asunto de autosugestión lo que propone Cristo. El verdadero mensaje de Cristo es una cosa muy distinta. Ese creer que yo he recibido las cosas, no es centrarme en mi deseo, es centrarme, es adentrarme más y más en el corazón de Dios. Y a medida que conozco mejor su voluntad, y a medida que conozco mejor su amor hacia mí, es de ahí de donde saco la convicción de que hay un bien grande, un bien real, un bien mayor que está llegando a mi vida. El creer en los labios de Cristo, el creer en los evangelios, nunca es ten fe en ti mismo, ten fe en el ser humano, ten fe en Colombia. No, el creer es siempre creer en Dios. Entonces, cuando estoy creyendo, cuando estoy ejerciendo fe, lo que estoy es mirando más y más el querer de Dios, más y más su bondad, más y más su plan. Y en ese plan veo mi bien. Y porque Él es bueno, tengo la certeza de que lo que viene a mi vida es realmente bueno. Parece que por ahí es la clave de la enseñanza que Cristo nos da sobre la oración.